Se le notificó a la empresa el abandono de la obra para tenerlo todo legalmente. Se le tiene que notificar primero al contratista. Él por ley tiene 15 días para darnos respuesta. Es una empresa de Monterrey que ganó la licitación pública nacional. Tenemos las fianzas, tanto de anticipo como de cumplimiento, que esas en su momento se tienen que hacer efectivas.